Música Como ves la milpa, pues va muy bonita y está siendo muy buen temporal, va a ser muy buena cosecha este año. Música Aquí está tu cafecito, papi, como a ti te gusta. Gracias, hija. Pasa por el rancho para darte unas cositas, sé que últimamente no les ha ido muy bien. Gracias, que Dios lo bendiga. ¿Y su padre? Bien, gracias, allá trabajando con don Rodolfo en las milpas. Mi papá les ayuda porque le da pena, pero a mí cada vez me caen peor. Ya se tardaron, ¿no? Tranquila, hermana. Gile, tome que se tome el té, que no sea terco. ¿No? ¿Quién iba a decir que ibas a salir tan bueno para administrar el rancho? Sale listillo, carnal. ¿Pues qué le vamos a hacer? ¿Ustedes creen que con 300 dólares vamos a sobrevivir? Esto no nos alcanza ni para un pinche par de zapatos. Mi amiga está muy desesperada. Imagínate cuando se entere que los extorsionadores sí son sus abrimos. Se encuentra mi tío. Qué pena, mi papá no está. Y no llegará hasta la noche. Acabo de ver a la gente de los Rodríguez. ¿Y eso qué? Ahora sí se pasaron tus primas, como que llamándote a gusano. ¡Cállate tú, estúpido! Nuestro producto es de calidad, pero lo mejor son los socios que tengo. Trabajadores y honestos. Tu sobrina vive en estado de ebriedad. Intentó seducirme. Estas cosas no se ocultan, Ricardo. El resto del dinero que traigo es para meterlo al banco. Es un encargo de mi padre. ¿Qué haces aquí, Chava? Estoy trabajando. Es Chava, el que trabajaba con los hermanos Rodríguez. Mírala, bien calladito que te lo tenías. Algo salió mal. Tú vigílalos, Andrés. Yo voy a ir a buscar el dinero con Pepe. Hola, Tommy. Hola, tío. ¿Quieres un beso de agua? Qué bueno que no lo llevan al hospital, porque si se lo lleven ahí, los que lo hicieron, van y lo rematan. No, 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 no. El hijo de la chingada lo torturamos, porque ya nos iba a abandonar. Aquí los que mandamos somos nosotros. ¿Entendieron? ¿Y qué es lo que les da, Río? Tu familia está muy afectada por lo que nos hicieron ¿Qué crees? Perdí el volado Pero yo no te voy a arrastrar con la camioneta Nunca debieron verse metidos con la familia Castellano ¡Suscríbete al canal!